El gerente COVID en el departamento de Córdoba, Víctor Mesa, hizo un llamado a varios municipios para que fortalezcan la estrategia PRAS. El funcionario destacó que esta estrategia ayuda en la identificación oportuna de los contagios de coronavirus para que las personas tengan un tratamiento temprano y así eviten complicaciones a raíz del virus. Hay otros municipios que deben fortalecer ya que a través de esta estrategia pocos han hecho ese rastreamiento y este seguimiento. Entre esos se encuentran municipios como Ayapel, Buenavista, Ginú, Ciénaga de Oro, Cotorra, Momil, Montelíbano, Purísima, Puerto Escondido, Puerto Libertador, San Andrés, San José de Ure y Valencia que deben aumentar esas exigencias en el rastreo y en el uso de la estrategia PRAS, que es un método que nos sirve para, primero, diagnosticar de manera oportuna los casos de COVID. Con esto, hacerles un tratamiento temprano y evitar que se compliquen estos pacientes y lleguen a la ocupación de camas de cuidados intensivos. De acuerdo con el gerente COVID, durante el mes de abril se lograron tomar más de 7.100 pruebas por COVID-19 a través de la estrategia PRAS en el departamento de Córdoba. Por otro lado, resalto que municipios como Cereté, Lorica, Planeta Rica y Pueblo Nuevo se destacan en la implementación de la estrategia PRAS. Gracias. Gracias.